Una labor altruista realiza todos los días José Luis Cervantes, un joven mensajero que trabaja en el Instituto Mexicano del Seguro Social, ya que durante cinco años se ha dedicado a realizar este trabajo de repartir comida, calzar y vestir a sus posibilidades a niños de la calle que trabajan en los cruceros del Boulevard 5 de Mayo, la 31 Oriente, la China Poblana, el Boulevard Las Torres y la Capo. Acompañado de su motocicleta con la que se dedica a repartir correspondencia a las diferentes unidades médicas de salud y hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social Delegación Puebla, el joven lo aprovecha para ayudar a los infantes a quienes les entrega una torta o un taco de guisado, así como un jugo o leche. José Luis Cervantes ha impulsado su propia campaña que denominó Ciento por Uno la Vida Amarilla y con la ayuda de sus compañeros de trabajo que le donan comida y en ocasiones ropa y zapatos, se encarga de entregarlos a los infantes que se encuentran en la calle para ganarse unos pesos durante su recorrido como mensajero. El también representante sindical exhortó a la ciudadanía en general a apoyar esta noble causa y en caso de querer contribuir, lo pueden hacer al entregar todo lo que pretenden donar en las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social ubicadas en la 4 Norte 2005, donde pueden depositar toda la ayuda alimentaria, ropa y calzado. Mi nombre es José Luis Cervantes, yo trabajo en la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social, yo soy representante sindical y soy mensajero, ya llevo 20 años laborando acá en el instituto y entonces acá pues se hace labor la altruiza, los compañeros me hacen favor de obsequiarme jamón, de obsequiarme comida, todo lo que me dan, eso acá en el trabajo se procesa, se hacen tortitas, se hacen juguitos, todo eso yo salgo en las tardes a repartir documentación a diferentes lugares, hospitales del INSS, hospitales de salud y da por la parte de mi trabajo, entonces en ese momento es donde yo aprovecho para llevarme comida, jugo, ropa, yo siempre ando en motocicleta todo el día en mi moto, entonces a los niños de crucero se les reparte lo que es el Boulevard 5 de Mayo, la Capu, la Chinapoblana, la 31, Boulevard de las Torres. Informo, para Reto Diario, Violeta García Rojas.